Bien, 35 minutitos después de la hora 19, seguimos en pelota en Continental. Del otro lado la tenemos a la quíntuple campeona mundial, Alejandra Locomotora Oliveras. Prácticamente una Santa Fecina más, ¿eh? ¿Cómo andás, Alejandra? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buena a vos y a toda la audiencia. Y bueno, después de este semejante piñón que me dieron la semana pasada y esta semana, ¿no? Porque en menos de una semana me robaron dos veces acá en la casa de mis hijos, que sería mi casa también, por supuesto, porque mis hijos son adolescentes, acá en Córdoba. Bueno, hace un ratito, no sé, bueno, comento todo, porque tengo que comentar todo. Cuando entraron el jueves 5 de julio, entraron a mi casa, a las 2 de la tarde, y ahí arrasaron con todo. Con todo, todo. No puedo nombrar cosa por cosa porque es todo lo que tenés en tu casa. Desde el televisor, la computadora, el equipo de música, hasta los electrodomésticos, hasta la pava para tomar mate, la plancha para hacer unos bifes, los toallones, las sábanas, las arrasadas, o sea, pelada, la casa pelada. Pelada, pelada, me vaciaron la casa. Increíble. Desde las 2 de la tarde, a las 3 y media que volvió mi hijo, en una hora y media arrasaron con todo. La ropa de mis hijos, mis hijos no tienen ropa, todo, los zapatillas, la ropa, o sea, todo, absolutamente todo. Hasta la ropa de trabajo, el más chico trabaja en garbarino, hasta el uniforme le robaron. Ale, te consulto. Esto, a ver, obviamente ya ha pasado un tiempito. Esto para vos es premeditado, digamos, tenés una vaga idea pasando las horas de este, la verdad bochornoso hecho que te pasó, de lo que puede haber pasado, porque realmente es muy llamativo. Es muy llamativo porque, te comento, porque día a día hay noticia nueva, hoy tengo otra noticia para contarles, y ustedes son la primicia porque son el primer medio que me llaman ahora. Hace un ratito me llamó la policía, fuimos a identificar, encontraron la moto de mi hijo, porque me habían robado la moto, una moto Rouser grande, 200, 0 kilómetros, que compró mi hijo para trabajar, él es personal trainer, el mayor. La encontraron en la ruta, con la luz apagada, a las 3 de la mañana, y nos llamaron para identificarla, recién llego de la comisaría, y sí, efectivamente la moto de mi hijo está intacta, no tiene ni siquiera un rayón, está igual, y la dejaron tirada. Yo creo que es gracias a ustedes, a la prensa, a los medios, a la presión pública, porque realmente hicieron un daño tremendo, no solo por las cosas de la casa, sino por lo mío que me han robado lo de boxeo, mi historia, mis trofeos, mis premios, mis batas de los títulos del mundo, mis guantes mundialistas, donde gané títulos mundiales, donde defendí mi corona, absolutamente todo, mis zapatillas, mis gotitas de boxeo, todo lo que yo tenía guardado, que era mi museo, la gigantografía, ¿para qué mierda? ¿Quién era una gigantografía mía, de la locomotora? Era todo para mi gimnasio, para mi museo. Bueno, eso es daño, porque vos no vas a vender la gigantografía de la locomotora, sabiendo que es robada, no te vas a poner mi capa y vas a andar por la calle, o te vas a poner la musculosa mía, que dice locomotora pentacampeona. Creo que eso es daño, ¿no? No sé quién fue, no puedo acusar a nadie, no puedo culpar a nadie, pero sí seguramente algún dañino o algunas personas que querían realmente lastimarme. Eso pienso yo, eso piensa la policía también. Lo bueno de todo esto es que hoy encontraron algo, la moto, por lo menos encontraron algo, y yo pienso que van a encontrar, tengo fe, ¿no? Y espero que no quede todo en la nada, que sigan buscando, que van a encontrar lo demás, que es lo que más quiero yo, mis cosas de boxeo, mi historia, mi museo, mis trofeos, mis premios, mi licencia de campeona del mundo, donde están los cinco títulos del mundo en la licencia sellado, con las entidades donde yo he ganado. Eso no lo recupero nunca más y no lo puedo comprar, porque eso se gana con esfuerzo, y lo pasé por mi vida, no lo puedo volver a, no se puede retroceder un reloj, y la vida es una sola. Por eso yo pienso y tengo fe que lo van a encontrar. Alejandra, realmente, mirá, es una lástima que no te llamamos para otra ocasión, porque realmente seguramente te vamos a llamar para alguna cuestión deportiva y demás, pero realmente, yo lo decía en el inicio de la entrevista, sentimos que sos una santafesina más, te aprecia mucha gente aquí en Santa Fe que te está escuchando, esta radio realmente es muy escuchada, y bueno, por ahí un mensaje para aquellas personas que te están escuchando, que te están apoyando, no sabés la cantidad de mensajes, y toda la gente que te está apoyando en este momento. Yo amo Santa Fe, desde el primer día que llegué, en el año 2010, Santa Fe me abrió las puertas de su corazón, yo amo Santa Fe, mis títulos los dedico para ustedes, yo me siento más santafesina que jujeña, por Dios, ni hablar, yo nací en Jujuy, pero nunca lo nombro, porque nunca me sentí de allá, y no tengo vergüenza de decirlo, se lo digo al gobernador de Jujuy si quiere, yo amo Santa Fe, toda la gente me ha querido, me ha respetado, me ha valorado, me ha dicho, yo sí te queremos, porque en Santa Fe yo nací, o te quieren o no te quieren. Bueno, a mí me aceptaron, y yo amo Santa Fe, para mí si hay gente buena, gente que tiene, que solidaria, es en Santa Fe. A mí me han abierto las puertas y me han ayudado hasta momentos que no he tenido ni para comer, en momentos que no he tenido ni para apagar la luz, les ha dado pena y no me han cortado la luz, y me han esperado una semana los que trabajan para cortarte la luz, me han dicho, te aguantamos, pero por favor pagala. O sea, me han pasado muchas cosas lindas en Santa Fe, nunca me robaron, nunca me asaltaron, nunca me lastimaron, y yo he vivido en la villa de Santa Fe. Entonces, ¿cómo no voy a amar esta provincia y esta ciudad tan hermosa y la gente tan buena que ha sido conmigo, que es conmigo, ¿no? Porque yo estoy allá y estoy acá. Acá están mis hijos, por supuesto que tengo que vivir con mis hijos también, pero yo estoy en Santa Fe, tengo mi casita en Santa Fe. ¿Qué le digo a toda la gente que está escuchando los radios? Que los amo, que los quiero, que me siento de allá, que no nací allá, pero yo me siento una Santa Fecina más y gracias por el aguante, gracias por los mensajes, gracias por apoyarme. Todo lo que me robaron lo gané en Santa Fe, porque en Córdoba solamente gané un cinturón mundial, o sea, entrenando acá en Córdoba. La mano de Amílcar Bruce, a todos los premios que tengo fueron por él. Y bueno, ojalá que se recupere eso y decirle gracias. Gracias Santa Fe, gracias a toda la gente, gracias a mis alumnas, a mis alumnos, a la gente que me saluda, a los chicos del semáforo, a todos, a ustedes, a las radios, a la tele, gracias por todo, a la municipalidad también, a todos, les agradezco, porque yo los quiero, los amo, y para mí son la provincia que tengo en mi corazón. Alejandra, ¿cómo estás? En Diego Bolaños te saluda. Te recuerdo, te recuerdo tal vez, me enseñaste en vivo, en la televisión, en horario corrido, en que hablo y video, a cómo defenderme de una mujer. Con Jessica Iribia, no sé si te acordás. ¿Por qué si no hay violencia de género, vos te cagas palo a tu mujer? Sí, no, a veces. Bueno, Alejandra, lamentablemente tenemos que hablar sobre este tema, ¿no? Pero esperemos que, como decís, seamos una ayuda, un vínculo, para realizar esta presión, y que se puedan recuperar esos títulos, esos cinturones, y todo ese recuerdo que lo ganaste con sudor. Y simplemente, de mi parte, desearte lo mejor, porque sos una excelente persona, inclusive, estás, hace poquito, te vimos entrenando ahí en Muscle Factory, con el amigo Carlos André, que es auspiciente de aquí del programa. Muscle Factory, yo voy siempre, decirlo en español, Muscle Factory, que significa, no sé qué significa, algo de musculo. La fábrica de músculos. La fábrica de músculos. Ah, bueno, que decirle que la pongan en criollo, porque no somos ingleses. Pero si Carlos André se hace decir Charlie, imagínese. Uh, no, ese yankee lo sacamos cagando. Ale, Ale. Carita es una gran persona, estoy siempre en Muscle Factory, cuando voy a Santa Fe. Bueno, quiero aclarar algo muy importante. Cuando yo, cuando me robaron, yo estaba en el Chaco dando una charla motivacional. Yo a mis charlas llevo los cinco títulos del mundo. Es lo único que tengo. Los cinco cinturones. Lo demás, todo lo demás, lo que es ropa, premios, trofeos, regalos, el cóndor de oro, el firpo, todos me robaron. Pero los cinco cinturones los tengo, que no se confundan porque por ahí dicen los cinturones. No, los cinturones... No, cinturón justamente que yo tuve... Claro, yo también. Los tuvimos ahí en el programa. Yo también en Café con Fútbol, en otro programa. Ahí está, bueno, así que bueno, por suerte a eso lo tenés. Y te digo más, gracias a ustedes, a toda la prensa, porque ha estado crónica, ATN, me ha llamado el diario de Mariana, me llamó Moria Casal, me llamó Chichi Gelun, toda la prensa. Es que la Argentina te quiere, Alejandro. Claro que sí. Gracias a eso han devuelto mi moto, porque ¿por qué la encontraron tirada en la ruta con la luz prendida? O sea, eso alguien la devolvió por la presión que hay, porque no pueden vender esas cosas. Ahora yo quiero que me tiren así, en cualquier lado, mis cosas de boxeo, como tiraron la moto, así, en la ruta, el costado, con la luz prendida para que alguien la encuentre. Bueno, ahora yo quisiera que esto siga, que no queden en la nada, que siga esto que es público, que ustedes me están ayudando, la gente, para que me devuelvan mis cosas de boxeadora. La televisión, si no, no veré más televisión o algún día me compro otro, o no, pero la computadora no importa. Pero sí, las cosas de boxeo, eso no lo voy a comprar y lo necesito para el museo, lo necesito para la gente, porque es patrimonio argentino. Es de la Argentina todo lo que yo gané. Esa bata trampirada, cuando la caía paro la mexicana y me traje el cinturón para acá. Ese orgullo está en esa bata y yo se la quiero mostrar a mi nieto, a la gente que entra al gimnasio, cuando yo sea vieja y no pueda hacer más nada. Mirá, esta bata tenía puesta y gané en México. Ese orgullo te mantiene vivo. Saber que hiciste cosas buenas en tu vida y ahí lo tenés para demostrarlo. Entonces, yo quiero que me devuelvan lo mío y gracias a ustedes, a toda la prensa, a todos, a todos, porque son varias radios las que me han llamado, son todos los canales de televisión, salí en todos los diarios, Diario Nación, Diario Clarín. Quiero agradecerle y que esto siga para que me devuelvan las cosas mías del boxeo. Bueno, Ale, la verdad, un gusto tenerte como siempre. No sé, Diego, si quiere comentarte algo más. No, simplemente que estamos replicando todo a través de redes sociales, así que bueno, seguiremos haciendo mucha fuerza para que las cosas aparezcan. Campeona, te queríamos tener este contacto simplemente para mostrar nuestro apoyo y como dice Alejandro Lerner, volver a empezar, que aún no termina el juego, volver a empezar, que no se apague el fuego, queda mucho por andar y que mañana será un día nuevo bajo el sol, volver a empezar. Qué grande, muchas gracias, qué hermosa canción, hasta me cantaste una canción, te agradezco. Viste un barcito. Eso es de un santafesino nomás. Dale, te mando un beso grande. Vamos a volver a empezar, un beso grande a todos y gracias por el apoyo. Ahí está. Pasaba Alejandra, locomotora Oliveras, quíntuple campeona del mundo por pelota en continental. Gracias. 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 Gracias.